Gracias a todos y a todas. Quiero agradecer a la organización por aceptar mi participación en este foro y bueno, trataré de ser breve ya que soy la última y es un tema bastante complejo que es mejor abordarlo a partir de determinadas preguntas. Voy a hacer un panorama de lo que son las maras y cómo se han tratado en este tiempo y cómo de grupo de banda callejera ahora son tratadas en El Salvador como grupo terrorista. En definitiva, mi objetivo es describir cómo el estado de El Salvador, desde que aparecieron las pandillas con un modelo de actuar angelino que se había desarrollado en Estados Unidos, lo hizo mediante la construcción del otro criminal que en Garland se llama una criminología del otro. Antes de comenzar, quisiera aclarar unos términos que voy a utilizar, que en este caso son el uso de banda callejera, mara y pandilla. Como le dice Juanjo Medina, si bien en Estados Unidos el concepto de gangs, que no sé si lo pronuncio bien, tiene una larga tradición, este concepto no tiene una traducción perfecta al castellano y los diccionarios lo suelen traducir como banda o como pandilla. Sin embargo, en El Salvador y el Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por Guatemala y Honduras, se usa más el término pandilla y aquí me he dado cuenta que se utiliza el término banda callejera. Para los efectos de esta presentación, yo voy a utilizar el término pandilla porque los programas, leyes y otras medidas que se han adaptado allá, utilizan el término pandilla. Dicho esto, también quiero aclarar el término de mara. Mara es el nombre que tuvieron algunas pandillas en El Salvador en los años 70. Luego, con el efecto de la migración, una de las pandillas que se formó en Estados Unidos, adoptó este nombre de Mara. En un inicio, Mara Salvatrucha Stoner, que luego se convirtió en Mara Salvatrucha 13. Es común decir que también existe la Mara 18, pero la Mara 18 no existe, sino la pandilla del barrio 18. Esta confusión puede generar, por lo menos en el contexto salvadoreño y centroamericano, hasta una agresión que puede provocar la muerte. Por eso es que los códigos, como se comunican entre ellos, es prohibido mencionar incluso el nombre de la pandilla contraria. Por eso, cuando me refiero a pandillas, incluyo tanto la Mara Salvatrucha, porque así se llama esa pandilla, y el barrio 18. Dicho esto, la presentación se divide en tres partes. Una es la descripción de cómo este sistema angelino llega a un país centroamericano y se adapta a un escenario donde recién había terminado una guerra civil. Y, en segundo lugar, voy a describir las medidas que se han adoptado en El Salvador para contrarrestar este fenómeno social y criminal que a día de hoy representa uno de los problemas más graves del país y de la zona del Triángulo Norte de Centroamérica. Por último, voy a explicar cómo está la situación en El Salvador relacionada con el tema de homicidios y la evolución que ha tenido en la organización estas pandillas a raíz de las medidas que se han adoptado. Brevemente diré que la Mara Salvatrucha 13 y la pandilla del barrio 18 surgieron en Estados Unidos. Esto lo dicen casi en todos los documentales, pero algunos tienen unas historias un poco complejas. El único hecho cierto es que la pandilla del barrio 18 fue fundada por México-americanos en los años 40, que fue una escisión de otra pandilla que ya venía de los años 20 y que era la única pandilla que por aquella época permitía el ingreso de otros miembros de nacionalidades distintas a la mexicana. El resto de pandillas, por la filosofía de este tipo de pandillas angelinas en las que prevalecía el barrio y esta idea cultural arraigada de los orígenes no permitía el ingreso de otras nacionalidades. Sin embargo, esta es la única que permite el ingreso de otras razas y de otros géneros y es donde algunos salvadoreños comenzaron una actividad pandillería. Luego en los años 80 se funda la Mara Salvatrucha, nace como una pandilla de chicos y chicas que se reunían para oír música y fumar marihuana. No tenían en esencia una actitud violenta y de hecho estaban muy lejos de lo que ya representaban en aquella época las pandillas de Los Ángeles. ¿Por qué sucede esto en este contexto en Los Ángeles? Bueno, en 1970 y en 1980 hubo en El Salvador una fuerte represión militarista que terminó convirtiéndose en una guerra civil. A raíz de estos hechos hay un aumento en la migración de salvadoreños hacia Estados Unidos y la mayoría lo hizo a la ciudad de Los Ángeles. Por aquella época la ciudad de Los Ángeles ya era conocida como la capital de las pandillas. En ese contexto de la ciudad de Los Ángeles durante la década de los 70 y 80 se estableció unos códigos que derivaban de lo que se conoce como el sistema sureño de pandillas, que es una agrupación de todas las pandillas del sur de California que estaban dominadas, digamos, por la mafia mexicana, conocida como la M y también que tiene el apodo de la mano negra. Pero lo que sucedió cuando la pandilla Salvatrucha 13, que en ese momento se llamaba Stoner, era que las agresiones que recibían del resto de pandillas necesitaban hacer un aliado. Este aliado fue en ese momento el barrio 18, que a esta altura de la vida son enemigos a muerte, en aquel momento fueron sus aliados. Cuando la Mara Salvatrucha 13 se une con la pandilla del barrio 18, comenzó su transformación. Dejó de ser un típico grupo que se dedicaba a escuchar música y a fumar y adoptó el estilo chicano, sureño o de homie o méxico-americano, como se suele etiquetar. Cuando se firma la paz en El Salvador en 1992, el gobierno de Estados Unidos había adoptado en los últimos años de 1980 las políticas de deportaciones. En los deportados habían expresidiarios que, terminada o no por terminar la condena, llegan a El Salvador y habían pertenecido en muchos casos a algunas pandillas, Mara Salvatrucha o la pandilla del barrio 18. Cuando llegan a El Salvador, la guerra había terminado, las instituciones estaban recién formándose, la Policía Nacional Civil era una institución nueva que fue creada a raíz de los acuerdos de paz. Estaba conformada tanto por exsoldados y exguerrilleros, había una desconfianza total dentro de la misma policía y ni siquiera tenían tiempo para poder observar el comportamiento que en ese momento las pandillas locales estaban haciendo a raíz de la adopción de una nueva cultura. Los deportados que llegan a El Salvador en aquella época no tenían en ese momento ninguna opción, digamos, de insertarse a una sociedad con empleo, con una formación o con otra actividad donde pudieran pasar el tiempo libre. La mayoría, y yo lo recuerdo porque crecí, digamos, con el fenómeno de las pandillas, pasaban en los parques, en las calles, mayormente fumando o reunidos en grupo. Cuando entran en escena estos deportados, eran jóvenes, no tan jóvenes, de 25 o 30 años, que comenzaron a intervenir con las pequeñas pandillas que ya habían en El Salvador y a agrupar a los jóvenes que ya estaban enemistados por identificación de sus colegios, de sus institutos técnicos o de sus institutos nacionales. Había una rivalidad que venía desde los años 50 por gestas deportivas que en un momento determinado se convirtió en una lucha por el honor de pertenencia o no de un determinado instituto. Cuando los deportados llegan a El Salvador, llevaban una moda distinta, tatuajes, hablaban en inglés y en aquel momento de un país devastado por la guerra, comenzando a reconstruir, tenían, digamos, hasta cierto punto una admiración por parte de los niños que en aquel momento salían a la calle. Cuando comienza el Estado a darse cuenta que algo había cambiado en la juventud de El Salvador, comenzó a darse cuenta cuando los medios de comunicación comenzaron a publicar, publicitar también, por decirlo de alguna manera, algunos hechos violentos atribuidos a miembros de estas pandillas de deportados. Ya se hablaba de la Mara Salvatrucha y de la pandilla del Barrio 18. Uno de esos hechos fue de un conocido pandillero que fue demonizado y recientemente asesinado, conocido como El Directo. El Directo, con 17 años, estaba en un centro de internamiento y se le atribuían 20 homicidios. La prensa lo pasaba día y noche, esta noticia, y la gente comenzó a percibir en las pandillas un enemigo visible. El directo estaba tatuado, salía hablando y por ser menor de edad en aquella época, no tenía todas estas garantías de protección, de cubrir el rostro o de no dar su nombre completo, porque hasta 1998 no se hace una reforma para proteger la identidad de los menores de edad. Los hechos que se le atribuían al directo no eran del todo ciertos, solo fue procesado por dos homicidios, pero la prensa nunca aclaró que esto había sucedido. Cuando en 1996, la sensación de inseguridad que había, el presidente decidió tomar, digamos, la primera medida implícita contra las pandillas. Esa primera medida fue una ley de emergencia, conocida como ley de crimen organizado, que tenía una vigencia de dos años. En principio no dijo que se trataba de una ley contra las pandillas, sino que contra el crimen organizado, pero las descripciones eran, para decirlo, bastante graciosas. El primer delito que creó en ese momento era agrupaciones delictivas. Lo voy a leer. Decía, el que tomare parte de una agrupación u organización que tuviera por objeto cometer delito será sancionado con prisión de uno a tres años. Igual se le va a imponer una pena a personas de agrupaciones delictivas que participen o participaren en riñata tumultuaria, de las que no resultar en personas lesionadas, o cuando habiendo resultado algún lesionado, no se lograra individualizar a los responsables. Luego termina esta definición de agrupaciones delictivas, dando las primeras caracterizaciones de que era un grupo pandillero. En ese momento las organizaciones de derechos humanos reclamaron porque esta ley permitía que se procesara a todos los menores de 12 años como si fuesen adultos. La sala de lo constitucional de aquella época declaró esas disposiciones de que los menores de edad fueran procesados como adultos como inconstitucional y la ley dejó de tener efectos dos años después. Sin embargo, uno de los hechos que comienza a ser, digamos, más controversiales, pero que no tuvo hasta hace muy poco atención, es que la medida que se adoptó en el año 2000 fue separar a los menores de edad de los centros de internamiento por afiliación pandilleril. Unos estaban en un centro de internamiento exclusivo para Pandilla del Barrio 18 y otros estaban en otro centro exclusivo para Mara Salvatrucha. Esto permitió que se conocieran y que, por supuesto, se afianzara más la solidaridad y la cohesión de los pandilleros. En el año 2001 comenzaron las reformas a los delitos de asociaciones ilícitas para incluir dentro de la descripción típica el concepto de Mara. También este delito fue declarado inconstitucional en la parte que refería a las Maras y en 2003 entra lo que se conoció como la ley antimara. Era la primera expresión pública que en ese momento el Estado hacía contra las pandillas. Pero la vigencia solamente tenía seis meses y la mayoría de disposiciones eran inconstitucionales. Solo sirvió para que en ese momento de la vigencia de esa ley se hicieran capturas masivas en un proyecto o plan operativo que se conoció como Mano Dura. La Mano Dura tenía dos componentes que eran básicamente unir a la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública con la Policía Nacional Civil y luego de esas capturas presentarlos en los medios de comunicación la mayoría de los que se atrapó en ese momento quedaron en libertad. Solo el 10% fue procesado pero por otros delitos. No hubo ninguna condena por la ley antimara y se declaró inconstitucional pero era una ley que perdía vigencia muy pronto. En el 2004 hubo una campaña electoral en la que el candidato presidencial de ese momento mandó una directriz a todas las sedes partidarias diciendo que el tema ganador era el tema de las pandillas y por lo tanto que todos tenían que subirse a ese caballo ganador para presentar o proponer el plan Super Mano Dura. Este plan Super Mano Dura era igual que el plan anterior del plan Mano Dura con la diferencia que la ley que crearon era para tres meses. La ley dejó de tener efectos a pesar que se habían dicho que no se podían decir que los jóvenes eran miembros de pandillas por las características que presentaban, aún así el presidente de esa época lo hizo. La ley antimara, las dos leyes antimaras, tenían unas características claras de lo que consideraron en aquel momento pandillero. Uno, que se reunieran habitualmente. Dos, que señalaran segmentos de territorios como propios. Tres, que tuvieran señales y símbolos como medios de identificación. Y que en su cuerpo tuvieran cicatrices o tatuajes. También el ámbito de aplicación de esta norma era a partir de los 12 años de edad y tenían un tratamiento y procedimiento especial, que significaba otra vez que los jueces podían considerar cuando un menor de edad podría ser considerado como adulto, solamente por la percepción que el juez tuviera de este joven. En 2004 ocurrió, digamos que la medida más peligrosa que pudo adoptar el Estado y fue la separación de los privados de libertad a centros penales específicos para las pandillas. Designaron dos centros penales específicos para la pandilla de la Mara Salvatrucha y dos para la pandilla del Barrio 18. Esto ayudó a que se conocieran todos los líderes de las clicas de aquel momento y afianzar mejor su organización y crear o expandirse de una manera más rápida, digamos, de lo que a lo mejor se pudo haber retrasado. En ese momento del 2004 estaba también el presidente dándose fama a él mismo porque el plan Supermanodura iba muy bien, según él, pero sin medios de comunicación, sin decirlo públicamente, no podía controlar a las pandillas en las cárceles. Esta separación tuvo que ver con un hecho de una masacre que hubo en una cárcel de San Salvador donde murieron 30 arreos. Hubo una pelea en la cárcel y a raíz de eso se tomó esta decisión porque si no el control de las cárceles era insostenible según las propias autoridades de los centros penales. En el año 2007 se crea la Ley del Crimen Organizado y Lito de Realización Compleja que crea una jurisdicción especial de crimen organizado. Bueno, en esta ley de crimen organizado no se define qué es crimen organizado, pero sí dice cuáles delitos se van a conocer, si son el homicidio, la extorsión y los secuestros, pero no se van a conocer delitos, por ejemplo, de lavado de dinero, corrupción política, ni otros quizás más vinculados con el crimen organizado. ¿Para qué sirvieron estos tribunales? Bueno, para procesar en masa a miembros de pandillas que cometían homicidios. Y así la diferencia de esta jurisdicción con la otra era que en esto el proceso duraba seis meses y básicamente eran tribunales para juzgar y condenar. Posteriormente, en 2010, entró en escena un nuevo gobierno de izquierdas donde se pensó que a lo mejor había un discurso distinto en relación al trato de las pandillas, pero también vino por el mismo camino, creó una ley de proscripción de maras y pandillas que prohíbe la existencia de las maras. Y en esta ley se describe que sólo la mera pertenencia es ya constitutiva de delito. La ley es taxativa, dice que la mara Salvatrucha, la mara 18, la mara Mahomao y otras pandillas son proscritas por ley, las declara enemigos del Estado en los discursos legislativos. Esta ley surge a raíz de un hecho que fue también una noticia grande. Los miembros de la pandilla del barrio 18 quemaron un autobús con personas adentro y como reacción a esa agresión que habían hecho los pandilleros, el Estado creó esta nueva ley. La ley es de carácter administrativo, no es una ley penal, y sólo sirve como complemento de un delito en el código penal, que es el delito de agrupaciones ilícitas que previamente había sido reformado. Entre 2012 y 2013 se hace una tregua entre las pandillas. Esta tregua no fue, digamos, muy clara. Al principio el Estado lo negó, el expresidente todavía lo sigue negando, sin embargo el ministro de Seguridad, que en aquel momento era un militar, aceptó que había sido un plan del Estado. La tregua ayudó a que se redujesen los homicidios y en aquel momento hubo, por lo menos un día en El Salvador, con cero homicidios. Fueron los años con los homicidios más bajos, más adelante lo voy a explicar, y la tregua en 2013 finalizó. Finalizó porque a pesar que la OEA vigilaba este proceso, no había un plan para que fuera sostenible en el tiempo. Y finalmente el año 2015, el año pasado, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia de inconstitucionalidad, declaró a las maras como grupos terroristas. Las demandas de inconstitucionalidad venían desde el año 2007, en ninguna de las demandas se pide o hace referencia a las pandillas, en estas sentencias lo que se hacía era decir que la ley de contractos de terrorismo no tenía un delito de terrorismo o no decía que era terrorismo, sin embargo la Sala interpreta distintas definiciones sobre terrorismo y termina diciendo que las declara terroristas. Lo que provoca esta sentencia es que los jueces especializados apliquen las interpretaciones de la Sala a las pandillas como grupo terrorista. El problema en la práctica es que cuando se agarra o atrapa a un grupo de personas que provengan o no, sean o no miembros de pandillas, se les aplica la ley antiterrorista y no se prueba antes si son pandilleros o no son pandilleros. Basta decir con un testigo que pertenece a una determinada clica y son procesados por esto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en la pena y que el proceso es mucho más largo. Un caso concreto que ha llevado a la universidad es de un joven que trabaja en una empresa formal desde hace muchos años, tiene arraigos de todo tipo, estudia además. Él vive en una colonia conflictiva y en una redada policial fue llevado a los tribunales especializados como terrorista, porque toda su identificación es de una colonia donde domina la Mara Salvatrucha. Este chico es procesado como terrorista, pero no es ni siquiera pandillero. Esos son, digamos, los problemas que se dan en la práctica en relación con esta sentencia. Si bien la sala de lo constitucional ha hecho unas sentencias que han cambiado, digamos, y han hecho evolucionar las instituciones del Estado, en este caso ha hecho un problema un poco grande en relación con la interpretación de estos grupos. Bueno, me voy a saltar esto. Para decir, esta es la distribución territorial de las pandillas en este momento en El Salvador. Solo miembros de la Mara Salvatrucha tienen 1.387 clicas, las cuales pueden variar en número de organización van desde 10 personas hasta 20 o 35 y se distribuyen por todo el territorio. No hay ningún departamento que no tenga pandillas. Las pandillas, digamos, menos grandes son las del barrio 18 y quizás tienen que ver por este sentido originario que tiene, que viene más de otra cultura, bueno, también latinoamericana, pero de nacionalidad mexicana. Por último, bueno, es un fenómeno juvenil, pues ya no tanto. Las pandillas tienen integrantes desde los 10 años de edad hasta personas de 50 y 60 años. Las personas de 50 y 60 años son conocidos como los fundadores que normalmente son los que llegaron de Estados Unidos, fundaron las clicas y que hoy están guardando prisión. A ellos se les atribuye ser los líderes nacionales y tienen un nivel de organización y mando difuso, pero, digamos, relevante a la hora de hacer determinadas declaraciones públicas. Los pandilleros líderes de la Mara Salvatrucha y el barrio 18 en el contexto de la tregua salían a dar declaraciones a los medios de comunicación como los líderes o voceros de las pandillas, aunque en la calle los pandilleros, algunos no reconocían ni respetaban este liderazgo. Porque una cosa es lo que se dice públicamente, pero luego las clicas son bastante difusas y no siempre están de acuerdo con una dirección nacional. Luego Estados Unidos las ha declarado organización internacional transnacional, bueno, concretamente a la Mara Salvatrucha. En El Salvador se les, hasta hace dos años, se les consideraba crimen organizado y ahora grupo terrorista. Conclusiones, las leyes manoduras solo condujeron a complejizar la organización de las pandillas y su expansión. Las prisiones y esta división que se hizo permitió que las pandillas se afianzaran y se expandieran. Y la OEA está proponiendo ahora una nueva categoría para entender el fenómeno, porque las pandillas no se pueden considerar, por lo menos en El Salvador, bandas callejeras en sentido estricto. Tampoco crimen organizado a todas las clicas que conforman la Mara Salvatrucha o la pandilla 18. Grupo terrorista, pues según la Sala de lo Constitucional sí, porque para la Sala no es necesario que haya un objetivo ni una finalidad y ni siquiera hay otras categorías en las que podría delimitarse, sino que basta la sola capacidad de generar alarma o terror. La OEA propone un concepto de grupos violentos no convencionales para tratar de entender todo este complejo de las pandillas, todo este complejo fenómeno, debido a que no solo los miembros de las pandillas, digamos, son 60 mil hasta el momento, sino que está metido en toda una red social en la que familiares, vecinos, amigos, policía, vigilantes, gente de la Fuerza Armada, está vinculada de alguna manera o de otra con las pandillas. Termino aquí porque hay más que decir, pero se me acabó el tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.